¿Cómo nace mi empresa Vivero El Arrendajo? Un proyecto aplazado, pero en el año 2018 me decidí, me arriesgué e inicié con el proyecto del Vivero y gracias al apoyo de mi familia me arriesgué y decidí emprender con el tema del Vivero en la ciudad de Villavicencio. Mi pasión siempre han sido las flores como las orquídeas, los anturios y las bromelias. Mi expectativa era aprender sobre el cuidado de cada una de ellas y pues eso gracias al estudio que se ha realizado, cada día aprendemos más sobre plantas. En el año 2020, estando en pandemia, sentí la necesidad de tener medios tecnológicos para poder vender porque pues dado a la cuarentena que había en ese momento, pues para mí era muy difícil comercializar mis productos, entonces empecé a buscar qué alternativas encontraba para poder entrar en la era digital. Un día, haciendo la publicación en Facebook de mis productos, encontré el anuncio del Ministerio Elastic de la convocatoria de las tiendas virtuales y decidí participar en ellos. Me pareció interesante la convocatoria, participé porque, digamos, tenía la expectativa de tener una tienda virtual para comercializar las plantas del Vivero. La capacitación es completa, la asesoría es personalizada para el manejo de la tienda. El manejo de la tienda virtual es sencillo y allí he podido ofrecer mis productos como son los santurios, las bromelias, los filoendros. En el Vivero somos tres personas las que trabajamos, salimos a ferias locales, que se hacen una feria que se hace en noviembre, otra que se realiza en junio, allí comercializamos las plantas. Gracias a tiendas virtuales del programa Venda Digital por permitir llevar mi empresa a la era digital. Invito a los empresarios de Colombia para que participen cuando el Ministerio tenga abiertas convocatorias y no dejen pasar esa oportunidad. Es importante para las empresas contar con medios digitales o estar en las plataformas tecnológicas. Gracias.